Esta canción, una canción pues que para muchos es nueva y también para muchos es una canción viejita Hemos tenido pues muchas pero muchas satisfacciones con lo que ha sido esta canción Tanto para 1995 como para 1996 también Esta vez esta canción con mucho cariño para todos ustedes se llama Mar y cielo y esto suena así Mi piel es que pero de nada te vale Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las calles Pero en mi corazón es el que siempre amor Están formando yo El mar y el cielo se ven igual que azules En la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar no alcanzará Permítame, matárame con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar ¡Ahí! Me tienes pero de nada te vale Soy tuyo, soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón es el que siempre amor No solo monto yo El mar y el cielo se ven igual que azules En la distancia se ven igual que azules En la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el fuertes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar no alcanzará Permítame, matárame con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permítame, matárame con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Bueno, mi vida ha sido el mar Bueno, mi vida ha sido el mar Que a ti te corresponde ser el mar เดim Sonando Jacobo Rivero, Rivero, una tropeta Rivero, 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 una tropeta Rivero, Rivero, una tropeta Rivero, Rivero, una tropeta Permítame igualarme con el cielo Y a mi te corresponde Ser el mar Muchas gracias